Párate. Si. Espero. Si. Capio. Escolto. Ok. Escolto. ¿Qué? Mássono. Si. Mássono. Me. Mássono. Mandes. Escolto. Faith. Urivalo. ¿Qué? Elífico. ¿Qué? Chut. Wod. Taburo. Ensala. Vado. Espero. Escolto. A la materia. Me. Faro. Estala. Juntos. Cibado. Escorto. A la materia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mandemans! 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 ¡Pericule! ¡Taburo! ¡Mandemans! ¡Entendo! ¡Mandemans! ¡Va, Estela! ¡Para! ¡Va, entonces! ¡Chut! ¡Mandemans! 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 ¡Spero! ¡Riflete! ¡Escolte bene! ¡Comitrenca! ¡Para por venir! ¡Segu materia! ¡Feliz ette béate! ¡Para por venir! ¡Buen labur! ¡Labur speran! ¡Vale! ¡Escarpe! ¡Sis somes! ¡Escolte! ¡Escolte bene! ¡Shh! ¡Aberto! ¡Cuid me! ¡Yo me sono la cosa! ¡Cuid labur! ¡Labur speran! ¡Sis somes! ¡Se comanderca! ¡Veillez! ¡Labur speran! ¡Veillez! ¡Labur speran! ¡Cuid labur! ¡Badona por R. La materia. Vieni, vieni, vieni. ¿Qué es mi? ¿Mandescuid? Mi plec. ¿Yo mazono la cosa? ¿Mandescuid? ¿Cosa será mazonata? La bourse pera. ¿Ci somes? ¿Quién me? ¿Comb mi trenca? ¿Para de por la burra? ¿Para de por la materia? ¿Ci somes? ¿Para de por la burra? Benefect. ¿Para de por venir? Si. En bolo. ¿Qué es mi? ¿Hélo? ¿Qué es mi? ¿Cuál es mi? ¿Cuál es mi? ¿Cuál es mi? ¡Suscríbete! ¡La bourse Perrantz! ¡Si, carvó! ¡Suscríbete! 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 ¡Va, de la burra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Paraz por la burra. ¡Eche di mandrima! ¿Qué es la maçonata? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más migeros! ¡Gracias, palmos! ¡Cócharlo! ¡Gracias! ¡Los cientos, caballeros! ¡Si, solo. Todos ayudados. De todos los gar lessos. Parade por venir. Parade por laburar. ¿Qué será mazónata? ¡Mandé, escuete! ¡Va de laburar! ¡Escolte bene! ¡Va de laburar! ¡Va de laburar! ¡Va de laburar! ¡Va de laburar! ¿Qué es la causa? ¡Prompe! ¿Qué es la causa? ¡Shh! Yo mazono la cose. ¡Cose será mazónata! ¡Chisomessu! Yo mazono la cose. ¡Tourna! ¡Escolte bene! ¡Escolte bene! ¡Suscríbete al canal! 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 Un besoing. Manoera suvi. L'heure est de besoingir. Votre yetz pose a moi. Besoing a faire? L'heure est de besoingir. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete a la batalla! ¡Suscríbete a nuestro mandamiento! ¡Suscríbete a nuestro canal! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal… ¡Gracias! ¡Despéjte! J'attends les ordonnances et la gloire. J'attends les commandements et les batailles. La bataille est Mückämmer. Envoyez-m'eux à la bataille. Phailez votre commandement. ¡Aquí está. ¡Despéchez Moé a la arma! ¡Monstres, él no chante! ¡Aquí está. ¡Aquí está. ¡Aquí está. ¡Ma lanza es vuestra! ¡Un hostel a Bastyr! ¡Chh! ¡Aquí está. ¡Chh! ¡Chh! ¡Avez-vous commandement pour moi! ¡Ce sera muy bien asubi, verré! ¡Aquí está. ¡Verdad, yo tengo esta tentación! ¡ 650, de sus viajes! ¡Se mantén cuidados, de su casa! ¡Aquí está. ¿Quién tiene la posibilidad? ¡Optimé! ¡J'y voy! ¡Aleluya! ¡J'vouille la nevie! ¡Venez de ça! ¿Quién tiene la posibilidad? ¡Optimé! ¡Para de la vej! ¿Quién tiene la posibilidad? ¡A part min! ¡Je mâche mon frein de partir! ¡Para de servir, soy yo! ¿Qué es lo que te vayas? ¡Ce será pronto! ¡Point de repos por los hardis! ¡J'attends vos advises! ¡Je prends cure de ce manoir! Prêt pour rider J'ai besoin d'un parma Quels sont vos commandements? Optimé, j'y vais Prêt pour rider Prêt pour rider Foué, à vos ordonnances Oye, j'y ride Je mâche mon frein de partir J'ai besoin d'un parma Prêt pour rider Optimé, par de la vej Quelle est ma besoin? Will, bien comprends Optimé, par de la vej Quand que vous voudrez Optimé, par de la vej L'ennemi, nos assauts de longue traite Quels sont vos commandements ? À part main et veille J'ai besoin d'un parma Quelle est ma vie Alors qu'il y est en vitro On qu'il y a une traie après moi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven a eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos tenemos los mandamientos! ¡Un cossierre escoind! ¡Quieren van de Moet! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un cossierre escoind! ¡Suscríbete! ¡Un cossierre escoind! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos tenemos los enemigos! ¡Nos tenemos los mandamientos! ¡Suscríbete! ¡Nos tenemos los mandamientos! ¡Suscríbete! 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 tribal, vamos a ver como en demandemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Noéana! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Compriste! ¡P! ¡Veis aquí los mandamientos! ¡Nos vamos a ver los mandamientos! ¡Vamos hacer la rueda! ¡Vamos! ¡Un sello de la guardia! ¡Suscríbete! 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 ¡Un torneño, easy! ¡La alerta que electa según l'estimable! ¡Si les echesy ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los equipos están preparados! ¡Los equipos están preparados! ¡Los equipos están preparados! ¡Se acercan los mandamientos! ¡Pres, su, corra la batalla! ¡Los equipos nos esperamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los enemigos nos protocados! ¡Suscríbete! 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 ¡Un hostel a Bastille! ¡Suscríbete! 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 Advertences, voici les commandements. Je prends cure de se manouir. Me gusta el acercamiento. Une oeuvre bien assolie. Qu'est-ce que les commandements? Une oeuvre bien assolée. Point de recours pour les hardis. Voyez tous! Je pars pour quérir bouée. ¡Gracias! ¿Qué son los mandamientos? ¡Oye, todos! ¡Voici los mandamientos! ¡Si fes-je incontinent! ¡Je vos obéis! ¡Ca soit-il fait! ¡Point de repos por las armas! ¡J'attends los mandamientos! ¡Où doy-je traer ce carrel? ¡Voici la bataille! ¡Le soñé au champ me lance! ¡Sur qui doy-je traer? ¡Où voulez que j'aille? ¡Qui doy-je a sonné? ¡J'attends ma besoigne pour votre plaisir et d'ordonnance! ¡Ma lance est preste! ¡Avant! ¡Cuidés au butin! ¡Cantologue, J.O.P. ¡Avant! ¡Avant! ¡Fca du mal! ¡Nos mérite! ¡Has pas detrás! ¡Vamos un blanco! ¡Cantaremos! ¡Avant! ¡Vamos un balán! Laissez todos escuchar las ordenanzas de vuestro mensaje de ordenanzas. En procuración de su manuera. Voy a hacer vuestro mensaje de ordenanzas. ¡Los enemigos! ¡Suscríbete a nuestro coche, chevalier! ¡Un esclave de su mensaje! ¡Nos vamos a pedir, que nos mandanales se descanen! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Cousez-vous! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Suscríbete a nuestro destino! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Un sol arriérregarde! ¡J'attends ma besoine, Prouchen! ¡Un hostel à Bastille! ¡Suscríbete! 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 ¡Oye los commandos, Souda! ¡Ven a mis los protocondentes! ¡Ven a los meufs! ¡Chienes! ¡Souda, los abandonos, commandos! ¡Ven a los commandos! ¡Ven a los inocentes! ¡Ven a los inocentes! ¡Ven a los colores! ¡Suscríbete! ¡Ven a los colegas! ¡Ven a casi asumir! ¡Ven a los enemigos! ¡Suscríbete! ¡Los enemigos! ¡Ven a los bombarde! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Predits los bombarde! ¡Los enemigos hayan enline! ¡Los enemigos hayan enline! ¡Los enemigos hayan enline! ¡Enferme un enemigo! ¡¡Los enemigos, enemigos! ¡Los enemigos hayan enline! ¡Ten запacen! ¡Adiós! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos temas! ¡Ven 1968! ¡Suscríbete al 2001! ¡Vos mis placos deiteit! ¡Bienverd al 2,000 metros de detalle! C'est à honor. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Los engins de siège son prêts. Les engins de siège, tout est ordinaire. Nos accomplis sont vos ordenances. 13-12, escucha las ordenaciones. Bien, bien, c'est. Je prends cure de se manouir. Bien, 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 bien. Advertence, voici les commandements. Attendez-vous de moi. Walt me plaît d'un vrai amphoreste. Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux y aller. Laissez-moi et à l'arbre. Envoyez-moi. Constrez-moi une quintelle. Vostre voulu. Je vais mourir guidera mon air. Je vais mourir guidera mon air. Je vais mourir. Vous allez vous aider une fois. Je suis prêt. Je suis prêt. Vous allez vous aider. Je vais ouvrir. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. ¡Suscríbete! 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 Un hostel abastis. Point de repos pour les hardis. Je prends cure de ce manoir. Un hostel abastis. Commencaremos la facultad de la guerra. On se lève, ils se les �! C'est bon. J'attends les ordemnances et la gloire. Sur qui me faut-il faire ? J'attends les commandements. J'attends les commandements. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Onde se envolvemos? Envoyez-muy a la batalla. Colabrine en attente de commandement. No, 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 no. Où doué-je d'espocher mon flachon ? J'attends les commandements et les batailles. Prêts pour faire les commandements ? Je caire votre... Obéir est divine vertu. S'y ferais-je comme émandé ? Oyez les commandements, Soudar. Ainsi soit-il fait. Soudar, nous avons nos commandements. Suivez l'engin, Soudar. Vos despriers rongent le riquet des noms. Vostre vouloir guidera mon air. Où ai-je ridé ? Avez-vous commandement pour moi ? S'y sera fait selon votre commandement. Fais ! Fais-ci les commandements. Will, à part là. Je vous obéis. C'est honneur de garoyer. L'ennemi des Archies. Tique de noces, quelqu'un t'aime à battre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!